y bueno amigazos acá estamos con la segunda parte donde vamos a hablar y vamos a definir nuestro acuario qué tipo de acuario vamos a formar un acuario de agua fría o un acuario de agua tropical siempre refiriéndonos al agua dulce por eso para definir nuestro acuario debemos considerar primero si queremos un acuario de agua dulce fría o un acuario de agua dulce tropical este punto de partida es muy importante de definir ya que los requerimientos varían de un tipo de acuario a otro y no es lo mismo uno que otro y el mantenimiento y cuidados y muchas cosas más que ahora vamos a ver el acuario de agua dulce frío bueno este acuario no requiere un sistema de calefacción el termo calefactor o termo calentador como se le dice también depende el lugar ya que las especies que van a vivir en él son especies de aguas frías las especies o la especie que se comercializa que es la más adecuada para este tipo de acuarios son los caracios o goldfish muchas tiendas o negocios aconsejan también poner otras especies de caracios pero la verdad es que el ideal es colocar un acuario específico es decir solo caracios aprovechando la gran variedad de formas y colores los caracios son peces que alcanzan un buen tamaño por lo que es importante definir un tamaño de acuario adecuado generalmente se piensa que el acuario de agua fría no tiene mayores requerimientos pero sí que los tienen volviendo un poquito al tema del tamaño al acuario hay que tener en cuenta que los peces de agua fría como los goldfish es decir y cualquiera de las variedades de los caracios necesitan un promedio de mínimo 40 litros por cada pez así que si tenés 3 caracios lo mínimo que necesitas es un acuario de 120 litros para que vivan sanos y no se enfermen bueno ahora sí continuamos con el tema de lo que los requerimientos que necesita un acuario de agua fría y que necesita también tener de un sistema adecuado de filtrado porque los caracios son peces que remueven mucho el fondo del acuario en busca de comida siempre lo van a ver ahí escarbando entre la grava no por lo que un adecuado sistema de filtrado que capture el material particulado es muy importante evitar los sistemas de esos sistemas que a veces te recomiendan como el típico filtro de placas de plástico que se coloca abajo de la grava porque esos no son buenos y juntan mucha suciedad toda la cosa que largan los peces y se hace después se termina contaminando mucho el agua en este tipo de acuario los de agua fría no son muchas las plantas que sobreviven porque a los caracios les encanta comérselas y como generalmente sólo se recomienda poner una planta como colocar las ballesneria gigantes como planta decorativa porque ésta sería la única o casi la única planta posible de ocupar en este tipo de acuario ya que las de hojas blandas y las demás plantas van a ser una ensalada riquísima para los caracios el sistema de iluminación es muy simple y se va a requerir sólo una tapa con un par de tubos fluorescentes pueden ser también lámparas de bajo consumo o unas tiras led depende si vas a poner tubos fluorescentes te convienen los que son así por lo menos acá en argentina se llaman los growlux no sé cómo serán en otros países pero son unos los tubos que este ayudan a resaltar los colores de los peces los colores rojos anaranjados porque tienen una tonalidad tirando a rosada y también ayudan un poco a las plantas pero bueno acá las plantas no son tan 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 variedad que podemos tener porque ya les dije se las van a comer es importante también considerar que se puede desarrollar un acuario de agua fría con especies no comerciales es decir todas las especies de nuestros ríos y lagunas pero la explicación esta que estamos dando ahora o que estoy dando ahora corresponde a un acuario sólo considerando la especie que comúnmente se comercializa con el tema del acuario tropical de agua dulce los dejo con la intriga y en el próximo vídeo vamos a hablar bien sobre un acuario tropical de agua dulce así que les mando un abrazo gracias muchísimas gracias por estar siempre en el canal que es su canal gracias por las palabras de aliento que me están dando y ustedes saben que los quiero mucho y les mando un abrazo lleno lleno de buena onda nos vemos en el próximo vídeo amigazos y chau